Recién estuvimos trabajando con algunas formas Ahora vamos a trabajar con colores Lo básico para trabajar con colores Es el borde Y el color de relleno Entonces teníamos recién un rectángulo Y podemos jugar poniéndole colores de relleno Y de borde Para eso vamos a Voy a bajar una línea El rectángulo y voy a generar aquí Hay una función para trabajar con El fondo de la figura Que se llama fill Esto es interesante Fíjense que cuando escribí fill Automáticamente toma el color Ese medio dorado, medio marrón Que me está indicando que la función está bien escrita Si yo me equivoco Y por casualidad pongo cualquier letra Supónganse una u Automáticamente lo pone negro Con lo cual significa que no lo interpretó como función Que podría ser un texto, un comentario Pero no está siendo una función Eso seguro Entonces es una forma muy rápida De validar si lo que estamos haciendo está bien Entonces bueno Ya llamé a la función fill Y fill trabaja con colores Por lo tanto Trabaja con el sistema RGB RGB es Esto de rojo, verde y azul Entonces yo a partir de ciertos códigos Pongo los colores Supongamos Si le digo 25500 Le estoy diciendo que quiero Rojo al máximo Porque 255 es el máximo Que nos da La escala es de 0 a 255 Rojo al máximo O sea Bien rojo Nada De verde y nada de azul Por lo tanto Ese color debería ser rojo Lo vemos Y vamos a ver nuestro recuadro Rojo Ahí está Entonces Si quiero cambiar los colores Puedo ir variando Supongan ahora que Lo quiero verde Entonces le digo 0 De rojo Y el verde al máximo Vuelvo a tocar El run Y ahí tengo el color verde Y lo mismo si Cambio y le pongo azul Por supuesto Podemos mezclar los colores Variando estos valores Esos tonos están Hay tablas donde especifica Cada tono Cuál es el numerito Para elegir Y si no Uno puede ir probando Y va logrando Las distintas mezclas Si Van probando Y bueno Hasta que llega un color Que más o menos le gusta Así que bueno O tienen las tablas Si Están en internet Del RGB O bueno Van probando El distinto color Esto decíamos Es el color de relleno Pero también vamos a tener Color de línea Entonces Esta Esta función Stroke Trabaja exactamente igual Con RGB Pero es el color de línea Supongamos que a ese A ese tono De recién Le queremos poner Alrededor Una línea Roja Ya vimos Rojo Así que no nos va a Costar Volvemos a ejecutarlo Y ahí tenemos Ese color medio turquesa Pero con una línea roja De esta forma Con FillStruck Podemos ir jugando Y creando colores A nuestras formas Seguimos en próximos videos Y así que no nos va a dar No nos va a dar No nos va a dar No nos va a dar